¡Gracias por ver el video! De Vitoria, de Zaragoza, de Valencia, que es lo que quería decir, eso es, de Madrid, por supuesto, nuestros fieles seguidores, gente de Segovia, por supuesto. Así que muchas gracias a la ciudad de Rianja, que nos deja esta preciosa plaza para divertirnos con estos bailes. Pues voy a llamar a nuestros amigos, Maite Alemani, ¿dónde está? Aquí. Aquí está, Maite Alemani, que es una gran coleón, ¿verdad? ¿Por aquí? Que luego se quita con María Jesús Asuna, que tenemos el trabajo. ¡Con honor, con honor! ¡Bienvenida! Muchas gracias por estar aquí. ¡Ok! ¡Hola, buenos días! ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿tenéis ganas de aprender un baile? ¿Vale? Vale, pues vamos a ello. Menos que sigo un baile. Bueno, es un sapitito muy mono, se llama Morisi. ¿Me escucháis bien? Sí. Morís. 16 tiempos. ¿Vamos a ello? Sí. ¿Vamos a aprenderlo todos? Sí. Hoy estáis de plataforma hoy. Bien, vuelvo bien. ¿Qué pues hablamos? Con el prederecho, ¿qué hacemos? ¿Un talón de 10 años? Más o menos aquí, con este lado. Pasa. Escuchamos que el pie derecha sigue el calor delante. Hacemos el calor delante. El mismo pie lo ponemos al sitio. Bien esto. Repetimos con la izquierda el calor delante. Y al sitio. ¿Qué tal? Otra vez. Último, vamos. Pierna derecha. Calor delante. Ponemos al sitio. Cierra el calor delante. Ponemos al sitio. Con la pierna derecha hacemos un ron delante. Hacemos un ron delante. Y un tri-tres-te. ¿Eso también va bien? Sí. Un cuadro de vuelta directamente a la pierna derecha. Hacemos un paso de vuelta. Y un ron por delante. Bien. Bajo nos los pies. Y otro fútbol por delante. Y volvemos a empezar. ¿Parte bien? Sí. Venga. 7 y 8. Calor derecho. Calor izquierdo. Calor izquierdo. Calor delante. Calor delante. Detrás. Un cúbos. Tres-te. Delante. Un tri-tres-te. Con izquierda. Cin-tres-te. Pasos. Y hacia los dos delante. Pasos. Delante. Y un tri-tres-te. Y hacia la derecha. Cin-tres-te. ¿Cómo vamos? Sí. ¿Conputamos otra vez? Sí. Pero vale. Vamos a empezar. Vamos a estudiar. Y para allá. Para la tercera. ¿Vale? En las 7 y 8. Calor derecho. Calor izquierdo. López. Mantén la derecha. Un cúbos. Tras-cúbos. En este. Colegio general. Tres-te. Un paso en cuatro. Por delante. Pasos. Por delante. Tres-te. 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 Y un básico. Haciendo. Y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y ya está. ¿Qué tal? Sí. Jesús, por favor. Ahora continúan. A mi compañera. A Jesús. Y nos hicieron un baile sorprendente. Gracias. Buenos días a todos. Aquí ya la estás dentro. ¿No? Me van a dar un montón de pies a algunos. Venga. Venga. Y hoy las a veces que se ven un poquito más marchosa. Vamos con un baile sencillito. Pero más rápido. Esa es la diferencia. ¿Eh? Venga. Empezamos con el pie derecho. Marcamos. Punta de pie derecha a la derecha. Punta derecha. Puntamos. Punta izquierda. Punta. Runtamos. Y repetimos. Punta la derecha. Juntamos. Punta izquierda. Juntamos. Fael Turrani. Un, dos, tres. Punta derecha. Juntamos. Punta izquierda. juntamos, punta derecha, juntamos, punta izquierda, juntamos. Dos veces marcaremos punta derecha a la derecha, punta derecha, juntamos, punta derecha, juntamos. Y lo mismo con la izquierda, punta izquierda, juntamos, punta izquierda, juntamos. Venga, ya va el día 16, repetimos. Un, dos, tres, punta derecha, punta izquierda, punta derecha y punta izquierda. Dos veces con la derecha y dos veces con la izquierda. ¿Qué tal? Seguimos hacia adelante, caminando hacia adelante, haciendo todos tras, punta bajar, empezando con el pie derecho, punta derecha, bajamos, punta izquierda, bajamos, punta derecha, bajamos, punta izquierda, bajamos. Llevamos 24. ¿Vale? Empezamos desde el principio. Uno, dos, tres, derecha, juntamos, izquierda, juntamos, derecha, juntamos, izquierda, juntamos, dos veces con la derecha, dos veces con la izquierda hacia adelante, derecha, bajar, izquierda, bajar, derecha, bajar, izquierda, bajar. Los últimos dos son un jazz box de ocho tiempos con punta bajar y un cuarto de vuelta a la derecha. O sea, punta derecha cruzada por delante, bajamos el calor, punta izquierda atrás, bajamos el calor. Cuarto de vuelta a la derecha con punta, bajar y en el sitio, punta izquierda, bajamos. Es acabar. Invito a mi compañero, Xavi Liu, o Xavi Liu, ¿vale? Que también nos enseñaba a probar, ¿eh? Hola, punta pines. Bienvenidos al mejor personal de España, estamos aquí. Gracias a todos y a todas por permitirnos, nos vamos a traer. Buenas noches, el primer momento es muy facilito. Go back low, seguro que muchos ya lo sabéis. Y empezamos, entre los tiempos y muy fuentes y nada. Empezamos caminando para adelante, marcando talón. Cuatro pasos. Y, talón derecho, bajamos, por el izquierdo, bajamos, talón derecho, bajamos, talón izquierdo, bajamos, talón izquierdo, bajamos. Y ahora marcamos cuatro puntas y vamos para atrás, empezando con la derecha. Y punta derecha, punta izquierda, punta derecha y punta izquierda. A la derecha, una pausa. Marcamos punta izquierda, pausa. Y ahora punta derecha a la derecha. A la derecha, al lado y derecha. Y pausa. Me gusta que estés calladito, me encanta esto. Cuando hago una sesión, yo me hago un poquito de un caso. Y cambia la tiro, ¿no? Es el conflicto, las puntas, sí. Punta derecha, pausa. Al lado, pausa. Y derecha, al lado, derecha. Y pausa. Principio, que acabamos, ya venga. Caminamos para la derecha y talón. Dos, tres, cuatro, punta derecha. Una, dos, tres y cuatro. Abrimos, cerramos, abrimos. Cruzamos la derecha, vamos la derecha, pausa. Un paso a la derecha, pausa. Un cuarto de la derecha, pausa. Y aquí estamos, pausa y se aguarda. Especiadlo. En ocho tiempo se va a cabo. Muchas gracias. Gracias a la organización y a la gente a toda la organización. Y el año que viene lo volvemos a ver aquí, ¿eh? Muchas gracias. Un beso.